Muchas gracias. No hay rejas alrededor, entonces los animales salvajes pueden entrar y una de las metas o de las cosas por las cuales estamos aquí en Botsuana es porque queremos algún día despertarnos en la mañana, abrir la capa, la casa de campaña y ver leones enfrente de nosotros. ¿Tú también quieres despertarte con leones? ¡Sí! ¿O con leopardos? ¡También! Pues esperemos el día de hoy ver un leopardo o una hiena, no hemos visto hienas cafés y al parecer aquí hay hienas cafés, entonces a lo mejor nos vienen a visitar a nuestro campamento. Dicen que ayer en la noche había un leopardo por aquí merodeando por el campamento, ojalá y nos toque. Ojalá y sí. Estamos yendo otra vez a la frontera, la segunda vez, a ver si ahora sí nos dejan pasar. Nos pidieron, ¿qué nos pidieron? Unas actas de nacimiento de los niños, fue un purrum pum pum, nos dijeron que no necesitaban ser originales, que necesitaban nada más un sello. Las conseguimos ayer y hoy nuestra segunda, nuestro segundo intento. El problema es que si nos, si no nos permiten la entrada hoy, ¿qué sucede? No sé. Pues que nuestro PCI ya no funciona. Ah, ¿no? ¿Y cuántas pinches estampas vamos a tener en el pasaporte? De entrada y salida de Sudáfrica el mismo día. No sé si en Sudáfrica van a decir qué pelo que... No los quieren. Vamos a poder pedir un refugio político en Sudáfrica, porque no nos quieren en ningún otro lado. Baby Ethan. Bueno, ya nos dejaron pasar en los sudafricanos. Bueno, eso tampoco fue el problema. No, a ver con qué sorpresa nos vienen esos oficiales botsuanos. No hemos pasado por fronteras que son de dos pasos. No, nunca. Siempre es no sé dónde chingados estoy. No sé quién es. Es un edificio más o menos y nadie sabe bien qué es, de dónde tienes que ir. Ni de qué país es el oficial con el que estás tratando. ¿Qué tal que te quedas aquí? Te quedas a vivir aquí. ¿Aquí en la línea divisoria? Es como esa película de Terminal. Si nos rechazan hoy de Sudáfrica, nos vamos a quedar a hacer wild camping. ¿Por qué en Sudáfrica van a decir ah, ah, ah? No. ¿Por qué me preguntan algo anders en inglés? Les presentamos a la gente de Botsuana. Fiestera, borracha y muy amigable. Aquí todo el mundo quiere hablar contigo y te invita a unirte a la peda. Este es el país más seguro de África. Bienvenidos a Botsuana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más difícil es verlos con cuernos. A la mayoría de los rinocerontes les cortan los cuernos para evitar que los cazadores cultivos los maten. Los cuernos de rinocerontes se venden en los mercados negros, especialmente en China, y son mucho más caros que los cuernos de elefante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reino 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 Vamos a ver Oh, qué lindo Kijk, hacia atrás Oh, qué lindo Está muy cerca Ida, aquí están muy cerca Vean los Reinos Oh, ahí está Tienes tres Tienes 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 No me ha dado mucho a mi bebé, yo lo hice porque pensaba que Eli, que era muerto. Yo ya sabía que él no era muerto, pero él no vive. Es muy grande, ¿no? Sí, lo dije. Él es también muy bonito. ¿Por qué vamos a la chapa? Sí. Hola. Hola, madame. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ah, bien. ¿Cómo estás? To Francistown. Actually, we want to go to Nata. Uh-huh. But we don't know how the road between Matsitama and Mosset says. No, this is 4x4. Uh-huh. Okay. And the road is way there, Gabán. So right now I think the conditions are right. Nos habían dicho que tuviéramos mucho cuidado con la temporada de lluvias en Botsuana, porque algunos caminos eran muy peligrosos y no estaban muy habitados. ¿Qué quieres? ¿Estás nerviosa? Todavía no. Todavía no. Todavía no. No, está bien. ¿Se ve bien el camino? Nos dijeron que, bueno, no vayas a romper el Spring que está en las últimas. ¿Quién sabe? Eh, nos dijeron que el problema aquí es que si llueve hay que cruzar ríos. Pero dicen, hay unos chavitos que dijeron que los ríos están secos. Para eso, un poco no quería comprar este coche. Un poco. 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 ¡Suscríbete al canal! Este se despertó con un payaso en la boca Tan bien dormiste Dormí de la chingada y me desperté y no quería levantarme Pero los niños como siempre empezaron a pelear de arriba de mí Y a empujarse de las escaleras Y tuve que hacer algo En hebben jullie lekker geslapen op je eerste wild camp? Jullie wel, jullie hebben nergens lost van God En este país a la gente le gusta beber mucho Y le gusta party every day, every night Con mucha música En México hacen lo mismo, pasaban con sus coches a lugares Pero ponen corridos y esas cosas Y aquí ponen como punchis, punchis africano Pero al mismo tiempo sus canticos A lo mejor esto dicen ¡JESUS! Y en la noche la visitó un borracho Estamos dormidos Y llegó en el coche Se estacionó ¡HALO! ¡HALO! Empezó a gritar Y entonces nos despertamos y yo fui a saludarla Y era un vato bien pedo En un poquito bien bajito Que no sé cómo entró aquí Que traía tres viejas Tres viejas Por ahí es vata Afortunadamente No llovió mucho Lo cual nos permite Salir sin pedo Estamos de regreso en la sabana africana. Ya vimos elefantitos, ya vimos avestrucitas con bebecitos. Miren el tamaño, el tamaño de los nidos de termitas aquí. ¿El tamaño o la forma? El tamaño y la forma. Son más grandes que coches. Por Dios. Estamos en zona de elefantes y eso lo vemos por la destrucción que hay. De los elefantes que tiran a árboles por rascarse y cosas así. Vemos una destrucción de los elefantes. Árboles tirados en el camino. Por aquí pasan los elefantes. Y ¡bram, bram, bram! Destruimos todo. ¡Pum, pum, pum! Miren nada más. Miren nada más. Miren un elefante. Un elefante. Un elefante. Un elefante. ¡Oh, no! ¿Qué te vas a dejar en el marco? ¿Qué has drogado en los tropeyes? Bueno, ¿qué me estabas diciendo? ¿Hablaste con quién? Con el dueño de un campsite. ¿En dónde? Cerca del MAC. ¡Hadi, ha-di, ha-di, ha-di pants! ¡Ah! Para preguntarle que tan accesibles son los pants ahorita. Y si vale la pena ir o no. Ya lo hemos puesto todo en un dado. Y me dijo, no, sí, vale mucho la pena. No sé quién usa uno. Este, puedes ir por las orillas. puedes ver a los meerkats y luego me preguntó que si quería hacer un self drive o con un vehículo de safari y le dije que quería hacer un self drive y me dijo que no lo recomendaba porque yo no sabía cuáles caminos estaban bien y cuáles caminos no estaban bien pero por eso hay un señorcito que se llama Mindert que me pregunto si sería buena idea ir a los stands entonces lo podemos mandar primero y si se atas que ya vemos como lo sacamos tiene Winch el wey ya posiblemente lo conocerán ya veremos Open Space A lot of zebra la gente Escaredo con auto No, no se cuanta No se cuanta No se cuanta No se cuanta Es un saludo Comencio Gracias.